Arrancamos el tercer bloque de Vía Libre Barra muy rápido el programa A full, estamos apurados por favor Les quiero contar que nos acompañan nuestra gente amiga de MOVA Electricidad Así es, electricidad en general, reparación y mantención de maquinaria industrial Armado de tableros electrónicos, instalaciones eléctricas domiciliarias y de locales comerciales Comunicate con nuestros amigos de MOVA Electricidad al 157 50 76 56 Un saludo a la gente de MOVA Electricidad También te quiero contar las entradas que tenemos para Chipote Mandando un mensaje al número que aparece en pantalla Nombre, apellido y número de documento para participar El próximo sábado en Love van a estar los chicos Y recuerden que van a grabar su sexto disco Así que están rompiendo a los chicos de Chipote Los chicos de Chipote al full La verdad que sí, uno por ahí no los conoce Tienen que ir y conocer el baile Porque la verdad no creo que vuelvan a cambiar por otra banda No, son muy buenos los chicos Además tienen muchos seguidores, muchos clubes de fans Mucha gente que sigue a Chipote Bueno, vamos a pasar ahora al segmento de Oye Cómo Va De Chifi y la Negra con los ritmos latinos Así que chicos, cuando quieran Gracias Roger, bienvenidos a una nueva emisión de Oye Cómo Va Nuestro micro de salsa Por supuesto le quiero presentar como siempre a mi compañera Ella es Belén Rossi ¿Todo bien? Todo bien Estamos medio cansados, tuvimos un fin de semana full Festejando cumpleaños Actuaciones, etcétera Así que bueno, vamos a ver si arrancamos Siguiendo la misma temática de los programas anteriores Vamos a explicar un combinado Un combinado que lo vamos a hacer siguiendo una secuencia de pasos sueltos o Shine El mismo es así Vamos con el básico Dos, tres, cinco, seis Y cruzo la pierna derecha por delante de la izquierda Ahora voy a hacer un paso que es muy común en la salsa que es el Suzy Q Adelante, atrás, adelante Y luego voy a hacer un semicírculo con la pierna derecha de adelante hacia atrás Y vuelvo hacia adelante Hago como un gancho de tango Levanto la rodilla y salgo otra vez al básico Vamos otra vez Bien La variante que vamos a hacer ahora es Este paso lo vamos a hacer La mujer lo va a hacer mientras el hombre está parado Y lo vamos a hacer así, de la siguiente forma Atrás Un, dos, tres Cinco, seis, siete Un, dos, tres Cinco, siete Un, dos, tres Vamos otra vez Seis, siete Va Básico Cruzó Suzy Q Adelante, atrás Gancho Levanto Atrás Un, dos, tres Cinco Sale de vuelta Un, dos, tres Cinco, seis, siete Un, dos, tres Cinco Siete Un, dos, tres Vamos a hacer del otro lado para que la gente lo pueda ver Copia y lo saca Sale Un, dos, tres Cinco, seis Siete Adelante 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 Atrás Gancho Levanta Básico Un, dos, tres Vamos con la música Cinco, seis Salgo Un, dos, tres Cinco, seis Siete Siete Un, dos, tres Cinco Seis Siete Como vimos los Shines los podemos hacer solos uno al lado del otro Solos uno enfrente de otro o tomados de la mano para hacer una variante distinta Nos vemos entonces en el próximo programa para seguir ofreciéndoles alguna otra clase Que sea bien divertida para ustedes Chao, un gusto Luego del micro de la gente de Sorry Arch de Oye Cómo Va Vamos a pasar al informe que tanto les dije en el primer bloque Donde vamos a descubrir cuál es el verdadero nombre de los famosos Cómo se llama por ejemplo Moria Kazan Cómo se llama Sergio Dennis Cómo se llama Marilyn Monroe Marilyn Monroe también tenemos Así que un informe bastante completo sobre el verdadero nombre de los famosos Véanlo Johnny, la gente está muy loca What the fuck En algunos casos responde simplemente a la necesidad de encontrar un nombre más glamoroso En otros casos es una forma de poner un punto y aparte en sus vidas comunes y anónimas Para enfrentarse a un mundo totalmente distinto Como podría ser el del cine, la farándula o la canción Con el nombre artístico separan su niño anterior de su vida laboral Y se convierten en personajes públicos, comerciales y queridos Johnny, la gente está muy loca Comenzamos con la mítica estrella de Hollywood Marilyn Monroe Su verdadero nombre era Norma Jan Mortenson Se llamó Marilyn porque era el nombre de la actriz favorita de su representante Llamada Marilyn Miller En cuanto a Monroe, ella lo eligió porque era el apellido de soltera de Gladys, su madre Si le dijo que Stephanie Germanotta es una de las cantantes más exitosas del momento Nadie sabría de quién estoy hablando Pero si le digo Lady Gaga Es todo más creíble, ¿verdad? La reina del Twitter eligió ese nombre como homenaje a Queen En particular por la canción Radio Gaga Cuando en 1983 John Francis Bon Jovi Jr. tenía lista su banda Solo le faltaba un nombre Las opciones fueron dos Bon Jovi, que es un juego de palabras con el apellido del cantante O Johnny Electric Menos mal que no eligió el segundo nombre, ¿verdad? Ahora veamos a los artistas del medio local Moria Kazan es uno de los personajes más conocidos del país Pero en realidad su verdadero nombre es Ana María Casanova Continuamos con otra de las divas argentinas Rosa María Juana Martínez Suárez Ese es el nombre con el que bautizaron a la diva de los almuerzos Mirta Legrán A comienzos de su carrera, su representante le propuso el nombre Mirta Y Legrán, que en francés significa La Grande Otra de las que no usa su verdadero nombre en el ambiente artístico Es Valeria Lynch, el nombre Valeria surgió de una telenovela que la cantante veía con su madre cuando era pequeña Y el apellido Lynch lo eligió al azar de la guía telefónica un productor de Canal 9 Su verdadero nombre es María Cristina Lancelotti Obviamente, preferimos su seudónimo Continuamos con el galán de Dulce Amor Juan Rafael Pacífico Seguro ni saben de quién les hablo Ese es el nombre que figura en el DNI de Juan D'Artés D'Artés hizo una mezcla de los nombres artísticos de sus padres El cantante de tango y actor Oscar Fuentes Y la actriz Leida D'Artel Por último, el cantante Héctor Omar Hoffman Seguramente no saben de quién estoy hablando Ese es el nombre que figura en la cédula de identidad de Sergio Dennis De esta manera pudimos conocer el verdadero nombre de algunos famosos Y el por qué eligieron esos seudónimos Podemos estar de acuerdo o no con la elección Pero que les trajo mucho éxito De eso no quedan dudas Johnny, la gente está muy loca Bueno, luego del informe del verdadero nombre de los famosos Donde le sacamos la carita Como decía Florence Aragé Nos sacamos la carita ya Bueno, vamos cerrando el programa del día de hoy Les quiero contar a toda la gente que mandó los mensajes por las entradas a Chipote Cuando termine el programa Les vamos a estar avisando si fueron ganadores De las entradas para el sábado en Love Me quiero despedir Me quiero mandar un saludo a mí mismo Un añito más, Roger Que cumpla años el viernes Si cabe hacer un balance Podría decir que la verdad que estoy muy orgulloso De compartir este grupo ¿Cuántos cumpliste, Roger? 27 27 27, ya lo estamos poniendo bien Un hombre maduro ya Bueno, voy a ser papá también ahora en octubre Así que estoy muy contento por eso Este año ha sido muy positivo Estos 27 años Con mi pareja Como te dije anteriormente Voy a ser papá Y tengo un grupo bastante lindo acá en el programa La verdad que estar al frente de este grupo Es muy importante para mí Es lo que lleva a lo personal de uno, ¿no? Y la verdad que estoy muy contento De compartir esto con todos los seres queridos Con todas las personas que han confiado en mí Con toda la gente de la publicidad también Y con todos ustedes que están detrás de esa pantalla Que nos alimentan día tras día Para que podamos seguir haciendo vía libre Nos despedimos Será hasta el próximo lunes Ya con 27 años Con la pantalla de Canasta Chau, chau, chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!